¡Muy buenas! Aquí os digo una de rumores acerca de J.Lo. Ya sabéis que estaba preparando, al menos ella dijo que estaba preparando dos discos, uno en español y otro en inglés, pero que estaba más en serio volcada con el disco en inglés. Además, ya sabéis que está el próximo 20 de enero, comienza en Las Vegas, está entusiasmada, está encantada de sustituir a Britney Spears en el Planet Hollywood, que va a sustituir a Britney, y bueno, está súper entusiasmada. Yo creo que J.Lo puede dar un gran espectáculo allí, no tiene unos temas muy de fiesta, muy fiesteros, yo creo que puede dar un gran espectáculo, tiene muchísimas ganas, baile, puede ser muy apoteósico ese show, la verdad. Además, sabéis que esta semana pasada estuvo actuando en el show de Ellen DeGeneres, haciendo un medley para promocionar evidentemente ese show en Las Vegas, ya que las entradas están ya a la venta, por cierto. También estuvo actuando en la final de American Idol, haciendo un medley que hizo una versión de Taimons, de Rihanna, y estuvo también haciendo una versión de Bruno Mars. No entiendo que esas dos versiones, ¿por qué las hizo realmente? A cuento de qué venían, pero bueno, en vez de cantar música suya, cantó música de Rihanna y de Bruno Mars, no tiene nada. Y además, la mezcla como que no me... Dijo, pero bueno, Rihanna, ahora Bruno Mars, ¿qué tiene que ver esto? No sé, la verdad que me dejó un poco descolocado. Pero vengo a hablar de nueva música, que parece que se nos avecina, y es que bueno, os voy a contar dónde vino todo este rumor, y es que J.Lo y Missy Elliot comenzaron a seguirse, los fans de J.Lo son muy avispados, evidentemente, y se dieron cuenta. Entonces las escribieron a los dos, a las dos, y le dijeron que sí, iba a haber alguna colaboración o algo. Missy contestó, vaya, parece que toda la gente, o sea, parece que están a la última enseguida, con cualquier movimiento ya, están alerta. Y J.Lo contestó, parece que lo supiesen, ¿verdad? Dando vía a que la gente especulase diciendo, va a haber una colaboración entre J.Lo y Missy Elliot. Lo que no se sabe es si va a ser para algún disco de J.Lo, para un disco de Missy, o si realmente va a ser un single que van a sacar para promocionar ese show en Las Vegas. No se sabe. Por el momento, hay unos rumores muy fundados y muy documentados que ahí están, que es Twitter. Ya sabéis que para estar informados de lo que van surgiendo acerca de J.Lo, si nos avecina precisamente disco, justamente con la excusa de que va a empezar en Las Vegas, y bueno, para cantar y tener nuevo material, o si realmente va a ser singles que va a sacar todo esto, o sea, que te suscribas aquí a PopMios porque te lo haré saber, o lo intento a lo mejor, lo intento mejor que nadie, ¿verdad? ¿Vale? Así es que esa es mi intención, contarlo mejor que nadie. Luego, pues bueno, se queda ahí un poco zurrete, pero oye, yo lo intento, la intención es lo que cuenta. Os voy a dejar aquí abajo las últimas noticias acerca de J.Lo, junto a todas las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados con PopMios. Y ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.